¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Muy atentos porque quiero destacar una cosa que pasó ayer en directo Ayer nos sorprendió esto que vais a ver Que es básicamente la imagen de Jorge Javier Vázquez Una imagen ya muy salvanizada, se ha dejado los pelos punta El traje de emperador chino Y ahora vuelve a ser el Jorge Javier que conocíamos y que estaba todas las tardes en Mediaset Intentan reconvertir cuentos chinos en un programa del corazón más Y lo fuerte ha sido que han vuelto con Belén Esteban Y con un reportaje, se podría decir, hablando de Martisa Campos y de su funeral Y bueno, también por supuesto Lía Lozano ha estado presente Llama la atención porque los directivos no quieren que estas mujeres sean colaboradoras Pero se las han ideado para cogerlas en la calle Y que no parezca que están un poco descumpliendo la orden Lo que sí es verdad es que Jorge Javier está cada día más triste Estuvo casi llorando, lo vais a ver ahora Y nos ha sorprendido muchísimo Os voy a dejar con el extracto del directo donde vimos las palabras de Belén Sobre como echaba de menos a Jorge Javier Y como Jorge Javier también dice que le echan mucho de menos a Belén Esteban Quiero que comentéis, opinéis sobre lo que vais viendo Y sobre lo que... Un beso muy grande María Creo que han hablado Terelu y Carmen Durante la misa que han dicho A ver, ¿qué cuentan ahora? No, ha hablado solo Terelu y su nieta Carmen Ha hablado Terelu y su nieta Carmen Terelu ha dicho unas palabras muy bonitas a su madre Terelu ha hablado de su madre Y su madre llevó 40 años a Madrid Cuando eran los 80 Ahora de repente les encantan los 80 recordar Cuando llegó a Madrid Que allá las dejó en Málaga Yo flipo Y luego Carmen, su nieta, hija de Carmen Ha dicho unas palabras La hija de Carmen ha hablado A su abu como la llamaban sus nietos Unas palabras preciosas Lidia, has dicho algo que yo creo que todos No sé, yo veo que... Que ha sido demasiado paripé lo que estoy viendo, ¿no? Está el canal que es de hoy, hombre Es que hay que denunciarlo todo y meterse a saco ahí Y poner las cosas en su sitio Hay que tener dignidad para morirse Y hay que tener dignidad para no dejarte comprar, ¿no? Parece que deben mucho a algunos Está hablando Lidia Lozano ahora Que dice que han sido pocos los minutos de recuerdo a meterse a Campos El cura Y luego, atentos que está Jorge Javier ahí Con una cara seria, ¿eh? Oye, que se ha quitado el tupé Se ha quitado el traje de dictador Y se ha quitado los pelos pincho Es de locos Hoy Cuentos Chinos es Sálvame Hoy Cuentos Chinos es Sálvame ¿Os dais cuenta? Que fuerte me parece Que fuerte me parece Que desde pequeño tú te criaste con la Campos, ¿no? Y me he acordado tanto que lo contabas en el libro y tal Y digo, qué pena Bueno, mira, es trabajo Que eso es maravilloso No has venido a la tele de fondo No os preocupéis, no os preocupéis La tele... O sea, el audio no pasa nada Jorge Javier está comedido No está opinando Está dejando hablar a la gente El micro de Cuentos Chinos tiene pelos Tiene pelos Que dice Ben Esteban Que la primera entrevista en televisión Se la hizo María Teresa Campos A ver, es que se me hace un poco fuerte Que si los directivos dicen Que no quieren haber en Esteban en Telecinco Ni a Lidia Sentadas ahí Que las cojan en la calle Y se la salden A la torera Ya está llorando este Hablando de Ben Esteban Y su madre en una fotografía Madre mía, de verdad Lo ha sentido mucho Seguro que me está viendo Que altura de mamarrachas Dice Maribel Bueno, eh... Ya os contaré La segunda bomba Tiene que ver con una persona Que está ahí en pantalla ahora mismo No os digo más Y dando likes ¿Cuántos likes llevamos, chicos? ¿Queda mucho? Pues mira, mucho más tranquilas A Carmen no hemos podido Dos mil... Quedan cuatrocientos likes todavía Vamos, chicos Likes para arriba Que es importante Que la bomba que vamos a soltar Va a ser guapa, ¿vale? Qué bonito funeral No sé si es bueno o malo Dice Francisca Tengo un cabreo tan grande Por este circo Con toda la morralla Políticos y frikis Del famoseo Me callo Para no perjudicar Pues imagínate como estoy yo Y que tengo la cabeza hinchada De verdad te lo digo María Luisa dice No estoy muy enterada Cuántos funerales se pueden hacer Por una persona fallecida Es que un día hicieron una misa Otro día un recuerdo Y ahora esto ¿Un guiño a quién? Que ella trabaja para Antena 3 No puede salir en Telecinco Es que no puede Lo acaban de decir ellos Está Jorge Javier Super serio Se ve que está A ver si está jugando el programa Que es que como Esta semana no tengo audiencia A la mierda Se va a cuantos dinos Esto es sálvame Esto es sálvame Han cambiado hasta el grafismo Qué fuerte me parece Me doy cuenta De lo que os he hecho de menos ¡Guau! Jorge Javier dice Que os he hecho mucho de menos Este me dice Que le ha hecho mucho de menos A él Y Jorge Javier A punto de llorar Es muy falso esto Jorge Javier está llorando Esta gente Que son los que gobiernan El país Porque todavía Tú mire como llora Se ha tatuado la patrona Hay que ser loca Esto es de locos Qué falsería Más grande Sálvame de cuidado Que está ahí A la vuelta de la esquina A casita Que os conozco A casita Dice Es que se van Deparrando ahora ¿No? ¿Cuántas tonterías Están haciendo? Por favor Hay que hacer paripea Hay que subirles las audiencias Compañeras amigas Les han dado un toque Os lo voy a decir Les han dado un toque Y O sea Les van a dar tiempo Pero el problema Tiene que subir la audiencia Sí o sí Qué falsa Si no se soportaban Teresa y Jorge Javier Bueno Voy a quitar aquí Un poco la conexión Y voy a Mientras que tenemos la tele De fondo Voy a bajar el audio Y os voy a enseñar un poco Lo que se está publicando ahora En la revista Hola Por ejemplo Que ha salido Publicado El funeral Las fotografías Bueno Ha salido también En lecturas ¿No? Espera Espera un segundín Que tengo que cambiar La pantalla A ver Esto es la fotografía A ver Un segundín Ahora Esta es la fotografía De Terelu Pero no hay nada más Por lo que estoy viendo Alejandra Y poco más Espérate Que sé que hay Fotografías En la revista Hola Vamos a buscarlas ahora Yo la tenía por algún lado Pero se ha quitado Hola Voces nuevas Yolanda dice Recordemos Gente que quiera entrar En el directo 610-466-866 Mandar Whatsapp Que ahora mismo os ponemos Aquí están imágenes Aquí sí En la revista Hola Familiares Y amigos De Menecesa Campo Se despiden del funeral Vemos aquí Que ahora el borrego Terelu Madre mía El micro de cuentos chinos Este ¿Quién es? Este es el marido De Carmen Borrego Es que está Super Hiper Me ha envejecido Focus a mi persona Si no No Es que De verdad Va a enterrar a esta mujer No sé cuántas veces Este Es el padre De Alejandra Rubio Alejandra Rubio Esta es Carmen La hija de Carmen Borrego Que ha estado también Este es el hijo De Carmen Borrego Y su mujer Aquí Quique Calleja La mujer De Quique Calleja Y ¿Cómo se llamaba esta? Que no me acuerdo ahora Se me ha ido El santo al cielo ¿Cómo se llamaba esta? La que decía Que es pro Rocío Carrasco Y antes Solo defendía Antonio David Este que es el concursante De Masterchef Que no sé qué pinta aquí No de Masterchef No como estoy Por Dios De maestros de la costura El padre Ángel Con alguien al lado Que será de De él La Carrascame Que esta vez Parece ser que ha ido Ha ido sin Fidel Carrascame Ha ido Con Poveda De la mano Porque claro Es la hija de Rocío Jurado Y tiene que Hacer el paripé De que tiene contactos Con todos Y luego La ven Esteban Y su Miguel Ahora van juntos Cuando hasta hace poco Y ahora sí que Habrán arreglado las cosas Porque hasta hace poco Como que era imposible Ver esta imagen La Rávago La Rávago Que no me acordaba yo Perdonad Perdonad La Rávago Fotografías que se han ido Filtrando Las más importantes Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes Cadena Ojojo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos Nos vemos